Música Bien, 3 menos cuarto y tiempo para meternos en un hecho que fue, bueno, muy lamentable, tremendo No sé hasta qué punto encontrar ciertos adjetivos de lo que ha pasado ayer en las eras Es una cuestión absolutamente delincuencial y bueno, para penar con el máximo posible Porque lo que se vivió, lo que Mauricio Romero le tocó vivir, una desgracia con suerte absolutamente Y todo el plantel de Ferro de Pico en lo absoluto Por eso rápido saludamos a Joaquín Garón y Central de Vicuña y Maquena Con paso aquí en Estudiantes hasta la última temporada Querido Joaquín, Javier Albarrazin te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, bien, el gusto de saludarte Lo primero, y bueno, imagino que te lo ha preguntado todo el mundo, lo has hablado ¿Cómo viviste lo que pasó ayer? Porque viendo las imágenes, esos segundos que vimos, parecía, no sé, ni en el lejano de este pasado una cosa así ¿Qué es lo primero que tenés para decir? Sí, la verdad, una locura lo que pasamos ayer Yo justo me tocó salir, estaba jugando titular y justo me tocó salir Estaba grabando suplente sentado Y empezamos a ver que la hinchada de ellos empezaron a bajar corriendo la tribuna para afuera de la cancha Y el partido se estaba jugando y empezaron a los tiros afuera Ahí fue cuando el árbitro paró el partido Y bueno, la hinchada de ellos se volvió a meter de vuelta a la tribuna Y empezaron a tirar tiros para donde estábamos nosotros La verdad, una locura Fue un momento de mucha desesperación De no saber lo que estaba pasando Entramos en estado de shock rápidamente Y vimos como nuestro técnico estaba tirado en el suelo con una herida de bala Así que la verdad que fue un momento muy feo que no se lo decíamos a nadie Digamos que Mauricio se salva por centímetros Porque le peguen su axila Si eso iba en otra zona Hoy estamos hablando de otra cosa Parece difícil de dimensionar Pero bueno, fue así literalmente, ¿no? Sí, sí, Mauricio se salvó de milagro Porque unos centímetros más a la derecha Y estamos hablando de una tragedia La verdad que fue muy lamentable lo que pasó ayer Y la verdad que pasamos un muy mal momento ¿Pudieron hablar con gente de Huracán? ¿Jugadores? Digo, los colegas ahí ¿Mientras pasaba todo después? Sí, sí, ahí bueno Cuando nos metimos para el túnel Nos fuimos para el vestuario Y bueno, ahí nos encontramos con los jugadores de Huracán Con el cuerpo técnico Con algunos dirigentes Que bueno, nos dieron su apoyo Rápidamente llegó la enfermera Para atender a nuestro técnico Y bueno, por suerte no pasó nada grave Pero bueno, tierra de nadie Una vinterna de barra Que bueno, rápido se desarma una pelea ¿Percibía, Joaquín? Es una cancha brava en el Huracán Las Heras Pero ¿Percibía que el clima venía medio complicado en la previa? Sí, nosotros sabíamos que ir a jugar a Huracán Era muy complicado Primero por el estado de la cancha Y segundo por lo que significa ahí el barrio de Las Heras Que fue muy complicado Nosotros nunca imaginamos que iba a pasar todo esto Sabíamos que era algo complicado Pero nunca para llegar a esta magnitud Así que la verdad que nos fuimos horrorizados de ahí Bueno, ¿Cómo continúa todo? Porque si bien, bueno, el torneo termina Y bueno, pareciera que Lamentablemente esto, no sé Como no pasa en Capital Federal Pareciera que se olvida rápido Y bueno, cálculo que también Para usted hay toda una cuestión psicológica De volver a En buenas condiciones ¿Cómo es un poco el día después de todo lo que pasa? No, la verdad que quedamos muy choqueados No sé si se ha tomado dimensión de lo que ha pasado Porque fue muy grave, muy grave Y bueno, rápidamente fue de público conocimiento Todo lo que pasó por las redes sociales La verdad que tomó un poco de magnitud lo que pasó Pero bueno, hoy ya un poco más tranquilo Pensando en todo lo que fue La verdad que no sé si alguna vez en Argentina había pasado esto Por ahí en algún otro país habrá pasado Pero acá fue la primera vez que valían a un técnico En una cancha, la verdad que horrible Por completo, bueno, imagino, no sé Tu familia, tu gente en Maquena, amigos Bueno, entre asustados, preguntándote ¿Cómo viviste internamente todo eso? Sí, apenas llegué al vestuario Lo primero que hice fue agarrar el celular Y avisarle a mi familia Que me encontraba bien Que estábamos todos bien Porque estaban mirando el partido Y bueno, de un momento para el otro Se cortó la transmisión Así que lo primero que hice fue Desearle tranquilidad a mi familiar Y sí, después de... Después de... Me escribieron muchísimos amigos Muchísima gente cercana Para preguntarme lo que había pasado Y cómo estábamos Bueno, ya en general el pico Ahora, ¿cuáles son un poco Apartándonos de esto Tus pasos a seguir? Porque imagino que ha sido Un torneo positivo Una buena experiencia Después de haber salido de estudiante A lo mejor no de la manera deseada Pero bueno, un poco Reivindicándote con tu fútbol ¿Cómo ha sido un poco Esta experiencia de Federal en La Pampa? Bueno, la verdad Una experiencia linda Al principio no me tocaba jugar Pero bueno Después cuando me tocó Me encontré en una situación Que estuve preparado Para hacerlo de la mejor manera Cuando me tocó Y después ya Con algunos partidos encima Me pude asentar bien Y bueno, gracias a Dios Toda la segunda etapa Me tocó jugar de titular Y bueno, la verdad Que fue una experiencia linda Una categoría dura Así que bueno Ahora estamos a la espera De saber qué va a pasar Si hay que jugar de vuelta el partido Si le van a dar los puntos La verdad que Es un tema complicado Así que bueno Estamos a la espera de eso Seguro ¿Cómo notaste a Bueno, Racing Deportivo Madrid Va a ser la final La zona de ustedes con Deportivo ¿Notaste un equipo De la media para arriba Que estaba para Para un ascenso Que está para un ascenso Viene a perder una final A principio del año con Maipú ¿Qué tal es para decir Un poco del equipo subreño? No, la verdad que Los dos partidos Que jugamos contra Madrid No fue un equipo Que nos superó Si bien se nos hizo Un poco cuesta arriba Por el tema de los árbitros Porque te metían En contra Con todo fule Con todas cosas inexistentes La verdad fue Fue un poco complicado Cuando fuimos a jugar allá Que nos anularon dos goles De nosotros Así que bueno Pero después Creo que ningún equipo Nos ha superado Nosotros intentamos Joder un fútbol Que es muy difícil Para la categoría Y bueno Creo que lo hemos hecho bien Hemos perdido muchos puntos En el proceso anterior Con otro técnico Y bueno Cuando llegó Mauri Fuimos el equipo Que más puntos sacó En la segunda etapa En el torneo Así que bueno Estamos viendo Si se nos puede dar La clasificación Que bueno Lo veo muy difícil Pero bueno Creo que lo hemos hecho De buena manera Y esperamos que El año que viene También se nos pueda Dar la clasificación ¿Qué entrenador es Mauricio? Porque bueno Lo teníamos como futbolita Ya por supuesto Otra etapa ¿No? Pero ¿Qué clase De entrenador es? No la verdad Un técnico muy logrador Que planea Cada partido Muy trabajador En todo Está en todos los detalles No deja nada al azar Así que para Para nosotros De que él asumió Ha sido Ha sido muy positivo Todo Esto que decís Vinculado al partido De jugarse de nuevo Recordemos Lo perdían 3 a 1 Pero si ganaban Se clasificaban A los cuartos de final A los octavos Perdón Sí, sí Nosotros Con la victoria Nos aseguramos Pasar a octavos de final Después con el empate Bueno Tenemos que esperar Que Juventus Unida De San Luis Le gane desamparado Y que Villamitre No gane Contra Camonero Bueno Con la victoria De Villamitre Obviamente Nos dejó afuera A nosotros Claro, claro Finalmente ¿Planes a futuro? Joaquín ¿Cuáles son? ¿Continuar? ¿Un poco contractualmente Cómo es tu situación? ¿Tus arreglos? ¿O volver a estudiantes Si se da la posibilidad? ¿Cómo es un poco Esa cuestión? No, bueno Ahora Tengo que hablar Con los dirigentes De acá A ver qué Va a pasar Porque Me propusieron Seguir un año más Así bueno Estamos En esas negociaciones Y No veo con más los ojos Seguir un año más acá La verdad Es un torno lindo Para jugar Para mostrarse Y que ya Me he hecho pie En la categoría Así que En ese sentido Sería Bueno Seguir un año más Y con el tema Estudiantes No La verdad Que bueno Yo me fui libre Así que no No veo Factible por el momento Volver Salvo que Que haya un llamado Pero no lo veo posible Por el momento Pico una linda ciudad Ferro es un club lindo Allí en el centro Con una linda sede Digo Es un buen lugar Para estar De todas maneras ¿No? Sí Un lugar muy tranquilo Y bueno Acá la gente Es muy Muy gentil El club Un lindo club La verdad Que nos tratan De la mejor manera Obviamente Hay Alguna falencia Como lo hay En todos los clubes Pero La verdad Un lugar muy lindo Para estar Querido Joaquín Gran abrazo Y bueno Afortunadamente No pasó a mayor Excepto que puede haber sido Una absoluta tragedia Y lo mejor Para lo que viene Si es que se puede Renudar este partido Completar Jugar de vuelta Lo que sea Y bueno Si no para el próximo año Así que Gran abrazo Y gracias por tu tiempo Bueno Javier Un abrazo grande Muchas gracias Bien El abrazo grande Para Joaquín Garón Y hablando Justamente de esto Que pasaba ayer Que fue noticia En todo el mundo Realmente Una locura ¿No? A tiros Literalmente Allí en una cancha Que es brava Que es difícil Pero que no pueden pasar Estas cosas La policía también Donde está Bueno Si nos ponemos a hablar Seguramente se nos Vaya el tiempo De lo que pasaba En la acera Son hechos absolutamente Lamentable O chornoso Un horror Como decir el zócalo Con el balazo Que le dio Mauricio Romero Ahí Si ven las imágenes Lo están curando En la axila Unos centímetros más Y estamos hablando De otra cosa La verdad Una locura Hacemos la pausa Y venimos para el cierre Y venimos para el cierre Y venimos para el cierre